Y hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Carolina. Y desde RTVC Noticias nos unimos a este llamado global para poner fin a todo tipo de agresiones y violencia contra las mujeres. Con este pin lo hacemos. Las cifras son alarmantes. Más de 98.500 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. En Colombia las cifras no dan tregua. En el último informe presentado por Medicina Legal frente a la situación de violencia de género, reveló que en Colombia los índices de violencia contra las mujeres están desatados. De enero a octubre de este año, 797 mujeres fueron víctimas de homicidio, 16.402 de violencia interpersonal y 32.213 víctimas de violencia intrafamiliar. Vemos con preocupación las cifras de violencias contra las mujeres y aunque algunas de ellas han bajado con relación al año inmediatamente anterior o al compararlas con el año 2019 en el que no estábamos en un contexto de pandemia, siguen siendo lamentables. Pero no son las únicas cifras escandalosas. 15.644 mujeres fueron valoradas por presunto delito sexual. Y según estos datos, en promedio cada 24 horas 51.5 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. El 78% de los casos ocurrieron en sus propios hogares. Si una mujer es víctima de violencia o está en riesgo de algún ataque, puede comunicarse a las líneas telefónicas gratuitas 24 horas, 1.55 línea nacional y desde cualquier celular a la línea púrpura en Bogotá.